No, 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 que cosa tan sabrosa A lo buenas Buenas A lo buenas Eso se cayó, buenas A lo buenas, se cae, se cae, se cae A lo buenas Ay mi madre A lo buenas Buenas A lo buenas, se cae A lo buenas A lo buenas, buenas Alú Dime Mire, yo soy el jarabacoense Y yo me encontré con doña Chicha Hace como cuatro años En una guagua pública En una onza Y ella me está diciendo el cuento De que Leonel le había ofrecido un carro Sí, eso es verdad Y todavía la fecha que no le han dado ese carro a esa doña No Oiga otra cosa Sobre lo de la curucao Él acotejado Acotejado Uno se acoteja bien cuando la dama de uno está brava Y uno en la noche como para buscarle el lado Uno se acoteja ahí PAM Su suave acotejado Sí, sí, sí Increíble Mira, oye una cosa Dice por aquí que el dinero en la cartera hay que acotejarlo Oh, sí Sí Y la mujer acotejamos la cartera con todo lo que hay adentro Increíble Parece ser que hay un tapón muy fuerte subiendo a la Máximo Gómez Que tiene 45 minutos en el mismo sitio Dice José Oscar Ay, mi madre, Dios A los buenos Al lado Ya Dime Ya Sochi Ey ¿El soñador cómo está hermano? Dime soñador ¿De qué es que doña Chicha bebe ese dinero? No, no te apuere, eso es que yo te rime de qué Dime ¿El soñador cómo está hermano? No, hombre, no, eso es una cosa ¿Pero qué es lo que te dice? ¿Por qué, soñador? No, porque doña Chicha te asustaste, el magistrado la llama Dice, bueno, yo prefiero no pagar nada Pero ellas deben de ayudar, la ayuda de doña Chicha No, 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 pues tú ves Por eso, porque tú no viste bien la historia No, 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 no lo cojas tan a pecho, señor Aló, buenas Aló, Ochi Dime Dime, no, ese va a añadir la dinámica, oye Pregúntame, pregúntame a doña Chicha No, ya se fue, ya se fue, ya, ya No, pero oye, que si un distribuidor de Yelva Mala Nos regala un dinerito, ¿qué ella haría? Dios mío, ok Aló, buenas Se cayó, buenas Se cayó, se cayó, se cayó Hola, buenas Aló, buenas Sí Oye, hay dos tipos de acotejados A ver Cuando tú vas a hacer la tesis Hay uno que siempre está trabajando Que se le enfermó el tío Que no puede ir Y esa cabeza está la que mejor lo saca Exactamente, que se acoteja Y hay otro Y el otro acotejado cuando está enredada ¿Se han visto los cuarticos donde lo ponen, preventiva? Sí Oye, ahí meten 60 gente En un solo cuadrito No sé cómo lo hacen, pero se acotejan bien Se acotejan, Dios mío Se acotejan Yo te digo a ti Se acotejan Cuántas cosas Mira Mira, yo quiero agradecer a la gente de Santiago Fundamentalmente a la gente del Cibao Que se ha determinado que su programa favorito Es el programa divertido Sí ¿Cómo, Santiago? Estamos trending top Cibao intentero Pero bien Lo que más se vio en el fin de semana fue el programa divertido Sí Esa entrevista con Buen mayor Buena, buena entrevista Buena, buen entrevista Bien Llegaste, Jorge, a conocer un cepillito que tenía la policía Antes, en los 80 Sí, que siempre, por ejemplo Los cepillos siempre caen Son de 5 Ajá Y aparecían 8 Y lo montaban Lo montaban, Dios mío No, pero Corporan tenía ningún gusto Y el que no es que es para mátalo Y cabía que hasta 11 Que había que acotejasen el cepillo de Corporan Dios mío, increíble Sí Acotejado Ay, Dios mío, Dios mío Bueno Cuántas cosas Mira Alúmbrame No sé qué es lo que está pasando con Fran Reyes Por fin, cambió el swing ya Pero va a seguir, profesor Lo están asesorando mal El Fran Reyes estaba un poquito más pasado de edad para andar Con ese pecho Pasado de edad Para estar en cuero de la cintura para arriba Como decíamos Con ese pecho triste Nadie puede hacer ese tipo de Fran Reyes Yo no entiendo el paso de eso Yo no sé No, pero como que ha sido un extraño Porque ahora le ha cogido a la gente con eso La gente que hace como ejercicio que nunca ha hecho Y de repente se ponen Y empiezan a sacar un chico Sí, sí, sí Pero no está diciendo eso Y es que él le está haciendo ejercicio Para él, digo yo No parece No le está haciendo ejercicio Es extraño La primera vez es como que ok Pero la segunda Para mí que sí Es lo que dice Jota Para mí que sí Que él está haciendo un ejercicio Y él sí cree que va a coger un chico No, digo La recomendación es que no le va El más elegante Exactamente El más elegante El más que se preocupaba por tener una vestimenta adecuada Era Fran Reyes Tanto así que hasta el nombre Había que decirlo con mucha Fran Reyes Pero de repente Entonces venía ahora Porque tú nunca has visto un príncipe En los sublimos y en los ridículos De príncipe a plebeio De príncipe a plebeio Está fuera Ridículo Digo Jota A no ser que traiga un tema nuevo Que se llame así Al desnudo Ah, sí Yo creo que es una producción nueva Es una estrategia Mira, Ashley Dice que Pecho triste El programa es muy refrescante Con esta tarde tan calurosa Gracias Y nos está mandando saludos Cristian Baez Ey Amigo de nosotros Ah, sí, el compadre Cristian Sí Primo de Carlos Baez Boston, Boston Está mandando saludos Sí No me dicen si eres de Boston Pero está mandando saludos Compadre, 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 compadre Parú Ha querido aquí Cristian Un abrazo Los tenemos Los tenemos Dios mío Yo tengo entendido Que Corea no tiene capacidad para un misil llegue a Japón Ya, ya A lo más lejos que llegue a Juan Ven Raulito, ven porque se va a morir Raulito Si no lo... Dale, dale, dale Vete, 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 papi Ven, 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 si están aquí de Corea Dale, 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 dale Siéntate ahí ¿Se va a qué? Me va a morir Yo conozco, mi hombre Ya lo habla Dale Dime que tú te he informado No, yo no forzo Mire, don Jorge Corea del Norte No ha hecho ni un galbanzo de Navidad que explote bien Eso es bulto todo ¿Qué es lo que es con el tipo ese? Es que es un gente para que le metan más Ellos no sé que es lo que quiere Hay un menudo volando Hoy Dios mío, increíble Dios mío, increíble Ay, 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 el mismo corte No, el día de mato No, el día de mato No, el día de mato